Los hechiceros, bienvenidos a Magic Dec Análisis, donde revisamos a fondo las nuevas cartas y estrategias. Para el día de hoy te traigo este macito bastante interesante que está centrado, diría yo centrado, diría yo se apoya en Boca Azúcar Devoradora. Esta carta súper divertida e interesante de coste 466 que tiene amenaza y arrolla. Claramente con unos stats tan fuertes tiene una pega interesante que te dice que al comienzo de tu mantenimiento puedes sacrificar un artefacto encantamiento ficha. Si no lo haces gira esta carta. Claro, obviamente eso es algo muy difícil de hacerse, pero ella misma se da sus propios permanentes con Prepara la Cena de coste 2 Instantáneo Aventura que crea una ficha de criatura humano blanca 1-1 y una ficha de comida. Bueno, ¿cómo podemos aprovechar esta Boca Azúcar Devoradora para que ataque y de verdad sea poderosa? Pues bueno, con unas cartas centrales muy muy interesantes, empezando con el Mago de Maldiciones Rencorosos de coste 1-3-2. Cuando entra al campo de batalla crea una ficha de papel de mago anexado a la criatura objetivo que controlas, que claramente se hace en un primer turno, pues tiene que ponerse allá misma. La parte interesante es que como el Boca Azúcar requiere el sacrificio de alguna ficha, puedes sacrificar esa ficha de aura papel y regresarla a ser 1-3-2. Otras cartas que te permiten poner muchas fichitas y cosas para sacrificarle son la Vendedora de Libros de Hechizos, Adelín Catrafulgurante, obviamente el poderosísimo Señor Escurridizo Rey de las Cloacas e incluso la propia Virtud de la Lealtad. También tenemos un par de copias de Mierrex para sacrificar estos ácaros pirexianos que también suelen ser muy duros y entonces tu Boca Azúcar regularmente estará enderezada. Obviamente esta estrategia pues también te permite tener muchos permanentes en el campo de batalla que te pueden servir para sacrificar los Padarritos del Olvido o fichitas que se pueden fortalecer increíblemente con la Virtud de la Lealtad. Entonces digamos que tienes esas condiciones de victoria en las cuales puedes hacer un Board muy amplio que también se aprovecha con el Conecormio Majestuoso, pero por otro lado también con una tremenda Boca Azúcar devoradora que le va a dar diabetes o caries por lo menos a tus oponentes. Como cartas de refuerzo vamos a utilizar algo de Removal muy estándar que en este caso va de la mano de un par de copias de Destrizar. Por supuesto cuatro copias de Osificación que al ser un permanente también en algún punto estratégico puede ser sacrificado o que también le cuenta al Conecormio Majestuoso. Claramente también un Planeswalker como la Emperatriz Errante es muy bien recibido en un mazo de este tipo que es más bien un Midrange Agro, no tan rápido, que requiere de mucho valio para poderse poner por encima en las partidas. Dentro de la base de manada del mazo te mencionaba que estamos utilizando dos copias de Mirrex, cosa curiosa no estoy utilizando la tierra que ataca, ¿por qué? Porque entra girada y ya no quiero más tierras giradas, luego eso complica bastante las circunstancias. También ahí dejamos una base de 24 tierras con una media de 2.7, no bajes las tierras, el mazo tiene costes altos en términos generales, sí, esto puede ser un coste 2, pero quieres llegar al cuarto turno con tierra para sacar a tu boca azúcar devoradora o empezar a hacer dobles hechizos para poder tener muchas más herramientas para ganar. En la descripción de este video te voy a dejar el link para que lo puedas exportar a tu arena. Y antes de irnos a la misma, te recuerdo que si todavía no lo haces, es momento de que te suscribas a mi canal. Si ya estás suscrito, no te olvides de dejarme un like o regálame un comentario, con eso me ayudarás a llegar a más personas. Ahora sí, vámonos a la arena, vamos a darle caries a nuestros oponentes para que tengan unos tremendos dolores de muelas, acompáñame. Nosotros comenzamos y tenemos una bellísima curva de salida hasta el turno 3, conservemos y vemos qué tanto podemos hacer. Vamos a ver que tiene también Sauber, seguro no querrá quedarse atrás. Este mago de maldiciones, bastante interesantes de que salió, ¿no? El tema es que no lo vamos a poder pompear hasta el cuarto turno si bien nos va. Vamos a ver que tiene mientras tanto Sauber. Con este Simic, ok, ya le metimos negro entonces. Ni hablar. Creo que nuestro mago de maldiciones se va a quedar así, chiquitín. Pero también el señal escurridizo puede ser molesto. Ok. 9 de 3 cartas, crea una ficha de espíritu. O sea, seguro va a tener a la tortuga, ¿no? Entonces en el siguiente turno podría ser tortuga, por lo pronto muy buen robo. Vamos a poder hacer doble hechizo. Eliminando a su bloqueador con un mana negro instantáneo. Puede ser que tenga también un destrizar, interesante. También podría ser. Hay que quitarle las tierras. Ok. Nunca pudimos sacarle el provecho a esto. Esta que es la que puede generar tokens después. Ya muchos permanentes. Si en el siguiente turno baja a la tortuga, a Tuga, le vamos a poder pegar por mucho. Ok. No. Nos hace descartar. Interesante. Interesante. Ni hablar. Y supongo que, como dije, supongo que va a querer regresar criaturas. Pero bueno, al final... Demasiado lento el mazo del oponente. Lo que nos permite hacer una salida muy amplia. Tanto con el señor escurridizo como ahora con Adeline. Y pues una victoria que diría yo... Demasiado fácil, ¿no? El oponente juega primero, pero la mano se ve bien. Vamos a conservar. Tenemos a la salida para turno 1, turno 2. El ego de control. Vamos a ver qué tanto podemos hacer. Celestnia. Celestnia de encantamientos va a ser un match. Muy complicado. Onde verá todavía más. Así que veremos. Compañero con espíritus. O sea, por lo pronto, pues no podemos ni bloquearlo, ni queremos, ni podemos. Vamos a aguantar la osificación. Me parece que puede tener el mejor target. Aunque bueno, pues también el visitante generoso puede ser bastante molesto en realidad. Hace su propia clasificación que ojalá utilice al compañero, ¿no? Lástima que se puso a sí mismo a esa misma criatura. ¿Ok? ¿Ok? ¡Oh, sabía! Creo que a estas alturas ya está esto bastante complicado. Bueno, pronto, podemos bloquear a uno y exiliar al otro después, pero si nos comimos mucho daño y le regresa todavía una carta. ¿Ok? Nos resulta muy alentador el juego hasta el momento. Veamos. Naturalista. Naturalista. Más Kalyx ahí, pobre y humildemente. El tema es que la dona puede ser interesante, pero no vale la pena bajarla en este momento. Vamos a tener que bajarla después. Vamos a ver. Ese Kalyx, ese Kalyx, que es tremendo. Tremendo. Vamos a ver, por lo menos se acabó las cartas, aunque bueno, todavía le sacó un trigger más a los encantamientos, lo cual no está nada padre. Y aparte las hace ya 4-4 con la tejedora, o sea, todo. Si el Kalyx pega, se puede copiar, no debería pegar entonces. Lo que da el Kalyx, ¿no? Que es lo que se puede en este momento hacer. No sé si convenga hacer señor escurridizo, me parece que no. Es un turno complicado, no hay forma de hacer doble hechizo de ninguna manera. No tenemos 7, tenemos 5. Ni siquiera en el 7 vamos a poder hacer 7. Y necesitamos algún bloqueador, entonces me parece que la mejor alternativa, por lo menos, es el Bocasúcar, que nos permite tener un bloqueador, al menos. En el caso de que no encuentre otro encantamiento, ¿no? Ok, no lo encontró, entonces tampoco tiene un ataque tan prometedor, ¿no? Bien, aquí sí podemos hacer un doble hechizo que va a estar bastante bien en realidad. Vamos a dejar nuestro Conan. Y ahí vamos a obtener las fichitas. ¿Qué no queremos? El Akamaru, supongo. Igual no podemos atacar, no se ve muy bien. Ahora, puede ser que si no empieza a robar encantamientos, digo, si roba alguna osificación, ¿qué tal que le dimos la vuelta a eso, eh? Ahora sí estoy bastante impresionado porque, para ser franco, no se veía un buen juego, sobre todo como empezamos. Y aún ya con la doble virtud de la lealtad, si no tuvo un buen turno, a partir del siguiente turno nosotros nos íbamos a poner bastante, pero bastante intenso. Entonces, buena voltereta. Si te gusta mi contenido, no te olvides de regalarme un like, dejarme un comentario o compartir el video para que otros hechiceros conozcan mi canal. Pero si quieres apoyarme todavía más, recuerda que te puedes hacer miembro del canal y unirte a mi salón de la fama. Esto es mediante una pequeña aportación mensual. En la descripción de este video encontrarás un link para que lo puedas hacer. Y por supuesto, gracias a cada uno de los miembros del canal, porque gracias a ustedes es posible la creación de este contenido. Y ahora sí, continuamos con el video. Nosotros comenzamos, bellas palabras. Tenemos una buena salida porque vamos a poder utilizar el mirex para utilizarlo con ecornio. A partir de ahí vamos a tener que encontrar las tierras. Algo de suerte para poder continuar con esa ofensiva. La verdad es que la salida es buena, por eso la voy a conservar. Con ecornio en el segundo turno ya un 3-3, está bien. Y si logramos encontrar una tierra más blanca, ya sea de lino la rata, puede ser muy bueno. Entonces, ya veremos. Buen robo. Ok, por lo menos ahí nos garantiza poder bajar al señor escurridizo, ¿no? Para poder hacer nuestro con ecornio bastante majestuoso. Creo yo. Siempre que zombies, no diga lo contrario, ¿no? ¿Seguro una fichita de tesoro? No creo que le ponga la ficha del papel exacto. Bien. De ocho, entonces aquí tenemos la alternativa de bajar a Adeline o bajar al señor escurridizo. Me parece que Adeline es mejor alternativa porque nos permite tener un atacante más. Por lo pronto se lo podemos atacar con esto. Y eso es bastante bueno. Ahora el tema va a ser que no nos haga por ahí un fin de la hermandad o algo parecido. Porque si se lleva a los permanentes del con ecornio igual no va a hacer nada. Ok. Shandret no nos, este... Asusta demasiado, me parece. No me parece porque podemos utilizar el con ecornio de Adeline. Va a ser un intercambio al final. Va a ser un intercambio. Hasta me dan ganas de ni intercambiar, ¿no? No creo que no quiera bloquear, honestamente. Son 15 daños, entonces... Se me haría muy valiente de su parte. Irse a uno sería muy valiente de su parte. Ya decía yo, ¿no? Digo, bueno. Ok. Una gran ventaja es que no logró sacarle ninguna vida a la Shandret. Fue un bloqueador y ahí nada más. Un bloqueador nada más. Tal vez tenga otra, no lo sabemos. El de los sapos. Ok, lástima. Lástima, lástima, lástima. Ok. Ni hablar. Ni hablar. Aquí el tema es, ¿vamos a atacar con el ser escurridizo? Me parece que no. Tiene tres bloqueadores. Creo que vamos a mandar a la rata. No sé si mandar al mago con maldiciones 1-1, tal vez. La rata sí se va. A alguien tiene que atacar. Este tiene que atacar. El señor escurridizo no creo porque nos está dando más ratitas. Y entonces... Vamos a mandar a este que no habíamos... No, vamos a dejarlo así. Me parece que este tiene que bloquear a este. Ajá. Los dos. Puede ser. Ajá. Es igual. Este con este. Estos dos con este. Ok. Yo hubiera bloqueado al humano, ¿no? Por lo menos el humano puede defender, claro. Y de todas formas pasan cuatro daños. Se va cinco. Ok. Ya lo está replanteando el buen zombies. Oh, caray. Ah, bueno. Para dejar a su... Criatura que... Que hace ranas, ¿no? Pero siguen cinco. Y en el siguiente turno vamos a tener uno, dos... Bueno, bastante fuerza. Más todavía tenemos una fichita Mirrex por ahí que se va a colar. Ok. Eso no... Eso me crea es un hechizo de encantamiento. Bueno, fíjate que esta carta está interesante. Aparte nos drena. Nos va ahí pegando, ¿no? Ok. Entonces no está tan... Tan disparejo este asunto todavía. Con el sapo. ¿Tiene vigilancia esto? No. Es criatura legendaria. Se ataca puede morir. No sé, yo... Pensándolo así creo que lo dejaría pasar. Está en seis. Son tres, seis. Ya vamos a atacar con nueve. Más esta fichita, ¿no? Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. Exacto. No se veía tan... Tan franco el ataque. Triste. Entonces no sé si atacar con el señor escurridizo. Mismo tema que hace rato. Se puede llevar alguna de las dos. Pero si tiene otro encantamiento, va a sacar otro sapo. Me va a sacar otro sapo. Lo que sí sé es que este tiene que atacar, ¿no? Esto, esto, esto. Y yo creo que teníamos a mandar al mago de maldiciones. Que no nos ha servido para nada en todo el juego. Porque nunca pudimos quitarle su bendito... Su bendita, este... Cosa esa. Sí, no podíamos matarlo todavía. Tiene otro entonces. Otro de estos en mano. Se va a tres. Me imagino que tiene otro de estos en mano que sí es legendario, pero bueno. Buena partida, me dice. Espero que no sea que me esté ganando. Se acabó el cuento. Bastante cerrado el match. Honestamente. Y pues sí. Vamos a darle la buena partida al oponente. Cuidando a nuestro señor escurridizo, que al final fue el que ganó el juego, ¿no? O sea, tal cual. El señor escurridizo fue el que ganó el juego, manteponiendo sus ratitas. Todo lo demás no logró sobrevivir hasta el final. Y logramos sacar la victoria y apenitas agarrar a Zombies 20-25. Y entonces ahí. Bastante bien. Aunque el oponente juega primero, tenemos de estrizar para ese primer turno. Se antoja después para segundo, tercero. Vamos a ver qué tanto podemos hacer con Spencer Thalia. Rojo en dedo. Eso no me encanta. Aquí podemos intentar que se desperdice algo con su lanza veloz del monasterio. Vamos a ver si podemos robarle, aunque sea algo... Feldon dice. No, entonces vamos a matar a Feldon, que representa un atancante más fuerte. Ok. Y necesitamos empezar a robar hechizos, ¿no? Porque tanta tierra no está padre. Veremos qué pasa. Humano. ¡Humanostro! Lástima que no podemos hacer un Eganjo. Ahí estaré excelente. Esa me la voy a llevar puesta. La verdad es que donde draw seguimos, tenemos que seguir todavía aguantando lo más posible. No me encanta. Pero tampoco hay mucha alternativa. Incluso no sé si bajar a la vendedora de libros. Me parece que voy a dejar mejor a Eganjo por si baja algo con... Puede ser que baje un Godric. Estaría muy duro. O un Squee. También no hubiéramos... Bueno. Igual este al final tampoco estuvo tan emocionante. Nos pone la token, pero seguimos aguantando. Todas las tierras del mazo, ¿no? O sea, no te pases, Arela. No te pases. No te manches. O sea, sí está bien que... Estamos rifando el físico, pero dame algo. Dame algo aunque sea. Ayúdame tantito. No, ya con eso. Ahí se acabó el juego, ¿no? Pero es que... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tierras. No manches, ¿no? Y un de draw contra rojo siete tierras es... Y no tengo algo como un este... Ocho tierras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve tierras. Uno. Dos. Tres hechizos. Así no hay forma, Arela. No hay forma. El oponente juega primero. Nos hace falta una tierra que nos hace la enderezada para hacer destrizar virtud. Señal escurridizo. Vamos a ver cómo sale tango. Ok. Uy, lástima que la virtud está aquí, ¿no? Posificación, dice. Si no, así vamos entonces con la tierra girada. Esperamos robar la tercera tierra para poder hacer señal escurridizo, ¿no? Qué malos robos. No vale la pena bajar la vendedora. Vale bajar la virtud. A ver, asegúrenme por ahí un destrizar que se coma esto o algo así. Bien. Eso es bueno. ¿Qué queremos darle? Seguro va a ir por el señor escurridizo. Entonces, ¿podemos bajar la vendedora? Para ponerlo a pensar. Adiós, vendedora. Claro. Bueno, no mata a mi señor escurridizo al menos, creo. Ok. Tango down. Sorin. Tienen que poner una ficha o qué vas a hacer. Mira la primera carta. Mira la primera carta. Imperatriz. O sea, va a ser un mazo de Planesboker. Va a ser muy complicado ganarle eso. Y no robamos una tierra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cinco. Es que acaso podemos aguantar otro turno con ese Sorin. Esto nos da las fichas necesarias para poder sacrificar cosas. Este no necesita girarse para atacar. ¿Vale la pena atacar a Sorin? Supongo que por lo menos lo presiona a plosearlo. Que no va. Igual robar una carta es como... Super bueno, ¿no? El tema es que ese mazo debe llevar a Dios. Si es un... Planesboker friendly. Debe llevar a Dios. Gracias. Buenas noches. Ok. ¿Qué tal entonces si... Vamos a atacar entonces con... Rata. De dos patas. La tierra esta se hace... 1-4. El tema es que aquí puede utilizar la Emperatriz. No vamos a atacar con el Señor Scurridis. Vamos a atacarlo... A él. Vamos a ver cómo reacciona Tango. Puede ser que baje la Emperatriz. Puede ser que transforme la tierra. Me parece que va a bajar la Emperatriz. Ok. ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿Un bloqueador? ¿Qué nos queremos llevar entonces? Dice que a velocidad instantánea va a hacer algo. Y ahora va a poner su fichita. Velocidad instantánea. Como todavía lo puede hacer. Y me parece que vamos a guardar a ver si... El destrizar para ver si le da el plus. Si le da el plus ahí no la llevamos. Crea una ficha. Ok. Ok. ¿Qué más traes? Esa Emperatriz Eva. Con nuestro rito del olvido también. Y le exiliamos que también es... ...bastante bueno. Liliana. Ok. Supongo que nos va a querer hacer descartar. El tema aquí es que todo está chido, ¿no? Me parece entonces que vamos a tener que descartar esto. Hacer un board más amplio va a ser lo que nos va a servir para poder atacar a esos Plains Walkers. Es un buen robo. Es un buen robo. Me parece que... Ok. Liliana. ¿Cuánto es lo que necesita Liliana? Un menos seis. Le faltan bastantes turnos para hacerlo todavía. Pero me ocupa más que la Emperatriz en realidad en este momento al menos. Lo que no sé... Podemos atacar con todo. También el ataque sería una buena alternativa si tenemos a nuestra propia Emperatriz. El ataque es una buena alternativa. Si quiere bloquear con las dos fichitas, le vamos a dar a la Emperatriz. A nuestra propia Emperatriz. Al más uno, al señor escurridizo. ¿Queremos eliminar alguno de sus tokens? ¿De verdad nos importa? O sea, nos llevamos a sus dos Plains Walkers en realidad. Me parece que sí. Porque si en el siguiente turno él hace ya la... Bueno, pero es mejor eliminar a Liliana. Vamos a ver. Creo que es mejor todavía eso. Ok. Quiere atacar con la tierra. Todo. Sobrevive nuestra Emperatriz. Bastante bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Está en 13. Vamos a bajar nuestro Bocazúcar. Vamos a bajar nuestra Virtus. ¡Hartos Plains! ¡Hartos Plains! Puedes ponerle en tu mano una carta de Plains Walkers. Está ya en 7. ¿Tenemos letal? No sé si ya se dio cuenta de que tenemos letal. 5, 8, 9. No sé si ya se dio cuenta, pero tenemos letal Tango. Ok. Vamos a intentar. Vamos por el letal. Entonces. No está padre tener que utilizar esto. Pero parece que no tiene nada. No veo ningún tipo instantáneo. Entonces vamos con todo. No se dio cuenta que teníamos letal. No contó con el rito del olvido. Y contó un montón de Plains Walkers. Que la verdad es que ese es un mazo, en mi opinión, de los mazos más fuertes. El montón de Plains Walkers. Y aún así, no fue suficiente. Sugar Baby. Sugar Power Baby. Bueno, pues ya estamos de vuelta hechiceros. Y espero que las partidas les hayan gustado. El mazo me parece bastante interesante y divertido. Y aunque no me parece un tier 1. Como pudiste ver, da muy buenas partidas contra ciertas estrategias. La verdad es que se planta muy bien contra estrategias de tipo mid-range. Y también, sobre todo, contra agro. Le cuesta muchísimo más trabajo el control. Porque como pudiste ver, requiere de muchas cosas en la mesa. Si el oponente es capaz de removerte tus principales atacantes. A veces las fichitas o cosas pequeñas ya no son suficientes para terminar con la partida. En tiempo promedio de juego encontrarás que tiene un promedio de 4.1 minutos. Lo que lo ubica en la parte más baja de un mid-range. Como yo te mencionaba en el principio del video. Podríamos clasificar este mazo como un agro mid-range. O un mid-range agro en cualquier sentido. Ya que, pues, no es un mazo con el que vas a acabar rápidamente el juego. Pero que sí, de repente, los atacantes pueden ser realmente poderosos. Ya que un Conecornio Majestuoso puede llegar a ser 10-10 fácilmente. O la Boca Azúcar 6-6 también se puede incluso ver fortalecida todavía con la virtud de la lealtad. Entonces, cartas que pueden ser de mucho valio en determinado momento del juego. Porcentaje de victorias en clasificatoria del 64% que considero bastante, bastante decente. Yo te decía, tal vez no sea un tier 1. Pero es una estrategia muy divertida, muy consistente. Y que se le planta muy bien a muchas otras cosas. Tiene respuestas por medio del rito del olvido, osificación y destrizar. Que a la par de estos atacantes tan poderosos. Pueden hacer una pesadilla para muchos otros mazos. Ahora, si conservas ese porcentaje de victorias con el tiempo de juego. Te darás aproximadamente 96 minutos en terminar tus victorias del día. Lo cual considero está bastante decente. ¿Mi carta favorita? Bueno, pues de entrada debo decir que el Boca Azúcar Devoradora no me parece una gran carta. Para ser honesto, este mazo puede funcionar perfectamente sin esa carta. Si la tienes, se puede acomodar. Es interesante. Pero no te voy a decir que es el motor más poderoso. En coste 4 puedes encontrarte cartas muy interesantes de coste negro. Como puede ser la propia Shieldred, que fácilmente puede desplazar a nuestra Boca Azúcar Devoradora. O algún otro Planeswalker como Zorin. Incluso la propia Elspeth. Que aprovechan también las fichas, ponen tokens, te roban cartas, etc. Es decir, Boca Azúcar, si ya la tienes y quieres probarla en algún mazo. Te resugiero una estrategia parecida a esta. Pero si no la tienes, no te diría que la cambies. La verdad no es una carta tan, tan poderosa. El hecho de que le tengas que estar sacrificando a los permanentes puede llegar a ser muy demandante. Si en este mazo que incluso está muy centrado en ellos, pues te cuesta trabajo. Imagínate todavía más en otro tipo de estrategias. Lo que sí es que la virtud de la lealtad sigue siendo una carta que se ganó mi respeto desde que la vi. Lo dije como que era muy poderosa. Y pues bueno, dentro del metajuego se ha establecido con una posición durísima. Y difícilmente la van a desplazar de ese lugar en el cual se encuentra ahora como una de las mejores cartas y de las más utilizadas. Pero también el Conecorno Majestuoso es bellísimo. La verdad es que entre más lo juego, más me gusta. Pero ya lo sabemos de sobra. Ambas cartas son muy poderosas. Por supuesto que la virtud de la lealtad tiene la garantía de satisfacción. Esta carta sí, si no la tienes, cambia. La tienes cuatro comodines. Si quieres ocuparlos, de verdad que no te vas a arrepentir para nada. En términos de calificaciones, le vamos a dar este mazo en velocidad un 8. Digamos, es un mazo medianamente rápido. Ganador de 9. Me parece un mazo muy consistente. 64% es muy bueno. Consistencia de 8.5. Como te dije, el tema es que la boca azúcar devoradora puede quedarse atrás. Puede ser. Hay ocasiones en las cuales ya no la quieres bajar para el turno 4. Y eso pues obviamente perjudica bastante la estrategia. Consistencia, perdón. Sinergias de 9.5. Tantos tokens con la virtud de la lealtad. El poder sacrificar permanentes. El crear las permanentes con la vendedora de libros. Ese cono que se hace súper majestuoso. Sí, pues obviamente es un mazo altamente sinérgico. Y finalmente, economía de 5. Muchas cartas raras. Muchas cartas míticas. Definitivamente no es una estrategia para nada barata. Con todo esto en mente, le vamos a dar al mazo una calificación de 8. Como dije, no es un tier 1. Pero seguramente sí lo podrás clasificar como un tier 2. A un mazo divertido, consistente. Y que te va a dar unas partidas que pueden ser de locura. Gracias por estar conmigo en este punto del video. Si no lo has hecho aún, suscríbete a mi canal. Si ya estás suscrito, no te olvides de regalarme un like. O dejarme un comentario. Con eso me ayudarás a llegar a más personas. Pero si quieres apoyarme todavía más. Recuerda que te puedes hacer bien en el canal. Arribita de ese banner te va a aparecer un link para que lo puedas hacer. Y ahora sí me despido. No sin antes desearles que tanto en su vida cotidiana como en la arena. Las cartas siempre se acomoden en su favor. Hasta la próxima.